El precandidato a la presidencia municipal, Marco Antonio Martínez Dabdú, se reunió con más de 2.000 miembros de las asociaciones de vecinos de esta ciudad, donde el entusiasmo y el apoyo de todos los asistentes quedaron demostrados al precandidato. Martínez Dabdú dijo a los asistentes que no puede estar mejor acompañado en este inicio de precampaña por su esposa, compañeros de fórmula y el alma de nogales que son sus vecinos y sus colonias, pues todos son mi familia, ya que no puede gobernar sin sentir lo que siente cada padre, sin interpretar el sentimiento de cada uno de ellos, que no duermen por estar pensando en sus hijos. Sobre las asociaciones de vecinos y las familias que viven en las colonias, indicaron que son el espíritu, el corazón de nogales, la fuerza, la razón de ser, por ello estamos trabajando para darles ese lugar, que estén presentes en los consejos ciudadanos, dándoles la fuerza y el apoyo, con una estructura que les dé la capacidad de abarcar a toda la gente de las colonias, sin que nadie se quede afuera para que todos sepan quién es su presidente de aves. Dijo que no hay más ley que la que quieren los vecinos, pues son ellos los que tienen que decidir lo que se tiene que hacer en cada colonia, así como todo lo que se tiene que invertir en obras de infraestructura general, logrando la evolución política que se ocupa en nogales, para que todos podamos tener consensos en las prioridades. Decíamos en el 2006, juntos por amor a nogales, y ahora decimos más juntos, por más amor, por más nogales.